A continuación, se dará inicio a la ceremonia de promulgación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. La presente ley tiene por finalidad garantizar el derecho fundamental a la salud y permitir el acceso, exclusivamente para uso medicinal y terapéutico, del cannabis y sus derivados. A continuación, palabras de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, señora Mercedes Arauz. Muy buenos días con todos. Gracias, señor Presidente, señor Ministro de Salud, queridos congresistas. En particular, quiero saludar a Alberto de la Hunde, que fue el autor de la ley más completa, también con la congresista Indira Huilca. Y un pedacito conmigo, perdón, con Natalia Pariona. Discúlpame, Natalia. Tania Pariona y un poquito de la colaboración que también tuve yo de mi parte también para hacer que esta ley sea posible. Basada también en una iniciativa que tuvo el Ejecutivo, que también envió al Congreso, tratando de resolver un problema social fundamental, un problema de salud pública. El tener a personas que necesitan esta medicina, niños, adultos, adultos mayores, que necesitan esta medicina para tener una mejor calidad de vida. Los sesgos que habían frente a esta medicina venían con una mirada de desconocimiento de lo que significa la posibilidad de usar una medicina natural para resolver problemas tan básicos como el Parkinson, como las de la epilepsia, problemas que tiene el autismo, el cáncer. No lo conocían porque lo relacionan solamente con los usos reacrobacionales. Y eso no estamos tocando. Lo que estamos tocando es realmente una necesidad de salud. Y si no hubieran sido por las madres que hicieron esto evidente, no hubiéramos podido, y ellas están aquí presentes, no hubiéramos hecho posible que la sociedad reconociera que teníamos una necesidad. Por eso, Presidente, me alegra que tú hayas asumido desde Palacio la decisión de ir con una legislación que realmente promueva la salud de estas familias y las posibilidades de una mejor calidad de vida. Yo agradezco a todos que están aquí presentes y sé que ahora nos toca hacer el reglamento. Espero contar con todos, particularmente con las madres de familia, con las universidades, con los colegios médicos que han estado a nuestro lado, con los centros de investigación, para poder realmente llegar a hacer una buena reglamentación que realmente sea útil para que el uso de esta medicina esté al alcance de la población. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski. Voy a proceder a firmar esta ley y luego tendremos el trabajo de reglamentarla bien porque esa es la clave del asunto y hacer que todos los que quieran participar en este trabajo lo puedan hacer en una asociación con el gobierno, quien es el encargado de supervisar la operatividad de esta ley. Hay muchos mitos en la medicina y aquí estamos rompiendo un mito. Yo creo que por eso felicito a los que han promovido esta ley, y en especial a nuestro congresista Alberto de la UNDE, la congresista Pariona, Gloria, Cuido y todos los demás que han estado en esto. Y felicito a la dirigencia del Congreso también por haber apoyado esto. El Perú está volteando varias páginas yendo hacia la modernidad y esta es una de ellas, esta es una página importante porque rompe prejuicios, rompe mitos y por eso estamos felices de firmar esto. Seguidamente se invita al señor Presidente de la República a la foto estilo en compañía de la Presidenta del Consejo de Ministros y Ministro de Salud. Gracias. 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 Señoras y señores, la ceremonia de promulgación de la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados ha concluido. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.